El día de festividad en el pueblo El día de festividad en el pueblo de Moya, Huancabelica, Perú 28 de septiembre Tarde tradicional de Chimaich Aquí la imagen del arcángel San Miguel Listo para la procesión del día de mañana Los mayordomos de esta festividad Para preparar los bizcochuelos Llevarlos al horno Podemos ver aquí con qué dedicación Realizan este trabajo Están poniendo al horno Cambio de paleta A ver, una visita A ver, una visita Pimenta al horno Juntamente con todos sus familiares Aquí preparándose para salir Y hacer la presentación respectiva En la plaza principal Y dar la vuelta Por todo el contorno ¡Gracias! 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 Hoy 29 de septiembre, gran fiesta en honor al Arcángel San Miguel de Moya, día central. En estos momentos la procesión se viene llevando a cabo por el perímetro de la plaza principal del pueblo de Moya. Son los ex mayordomos quienes vienen trayendo en hombros en el anda de la imagen del Arcángel San Miguel. Gran parte de los asistentes en estos instantes son ex mayordomos con mucha devoción que han pasado la festividad en años anteriores. Señora, va a comentario su fe. ¿Qué milagros le debe a San Miguel? Bueno, en este día tan especial a San Miguelito, toda nuestra devoción, toda nuestra felicitación y pedimos mucha devoción y bendiciones para los mayordomos quienes están pasando y para todos los que no están presentes también. Muchas gracias. Gracias. De igual cual, significa mucho la fe religiosa que ellos tienen hacia el Arcángel protector de nuestro pueblo. Edmundo Dávila Puma, llevando estas imágenes aquí en Moya, Huanca, Belica, Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!